¡Hola Kinder 5! Es mi señora Nancy. Bienvenidos a tu clase de inglés. ¡Hola Kinder 5! Bienvenida a tu clase de inglés. Vamos a cantar la canción de Hola. ¡Hola gente! Bienvenido a ti, todo. ¡Hola a ti! Bienvenido a ti, todo. ¡Hola a ti! Bienvenido a ti, todo. ¡Hola a todos! Bienvenido a ti, todo. ¿Recuerdas lo que estábamos viendo en la clase anterior? ¡Oh! ¡Estábamos hablando de los cumpleaños! ¡Estábamos hablando de los cumpleaños, ¿verdad? Vamos a verlo justo ahora. y teníamos un vocabulario súper divertido. Vamos a recordar ese vocabulary right now. Ok, aquí tenemos el vocabulary de esta unidad. ¿Y recuerdas los alemanes? Ok, we got balloons. Son estos que están aquí. Balloons, como si inflaramos un balloon. Balloons, ok. We got cake, cake. Hácelo conmigo. We got candles, candles. We got party hats, party hats. Y haces así como si estuvieras haciendo un coro. Party hats, ok. Then we got pink, pink. ¿Recuerdas? Dos deditos y bajamos solo uno. Pink, eso. We got dinosaur. Dinosaur. And we got dollhouse. Dollhouse. Hácelo conmigo. Dollhouse. Good job. And we got hula hoops. Hula hoops. Hula hoops. Good job. Muy bien. Ok, so today we are going to talk about birthdays. Hoy vamos a hablar de los cumpleaños de estos tres amigos que tengo acá. Y cada uno tiene diferente edad. Pero para saber la edad en English, tenemos que recordar un poco a mi amigo Matt con su canción de los números. Vamos a recordar a Matt, ok. Dinosauros. Dream English Kids. Yay! Let's get ready to count to twenty. Here we go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Jump, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. Let's sing one more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Jump, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. I can count to twenty. Thank you, Matt. Me encanta esta canción de Matt. Ok, son los números del one, two, twenty. Vamos a recordar solamente cómo se dice a partir después del número diez. Ok, let's go. Ten, jump, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Ok, son muchos, yo sé, pero ya no sabemos esta canción. So, vamos a decirlo juntos, ok. Ok, la canción completa. Vamos a empezar con one, two, aquí. Listos. Vamos a bajar el volumen. Ready to count to twenty. Here we go. Listos. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. I can count to twenty. Good job. Thank you, Matt. Matt es mi buen amigo. Me encanta porque siempre me ayuda con los números. Ok, so. Vamos a repetir la última parte juntos para que recordemos cómo se dicen los números del once al veinte. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Se parecen mucho a los números del once al veinte, ¿verdad? Ok, so. Ahora sí, vamos a ver esta parte que es mis amigos que están cumpliendo diferente edad. Tenemos aquí un cake con el número twelve. Un cake con el número twelve. Aquí hay un cake y veamos cuántos candles tiene. ¿Cuántos candles tiene ese cake? Veamos one, two, three, four. Four. Ok, y por último tenemos otro cake con el número eight. Ok, vamos a escuchar entonces qué edad están cumpliendo mis amigos. Track thirty-one, unit four, lesson two. How old are you? I'm four. Ok, dijo. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Vamos a repetirlo juntos, ok? Despacito. How old are you? ¿Listos conmigo? How old are you? Muy bien, vamos juntos, ok? How old are you? Y la niña dijo, I'm four years old. I'm four years old, ok? Ok, entonces vamos a hacer una línea hacia el pastel que tiene four candles. ¿Cuántos años tienes? How old are you? I'm eight. Oh, ok. How old are you? I'm eight. Muy bien, vamos a ver, es uno de los niños, el siguiente. I'm eight. Vamos a ir hasta el cake que tiene el número eight. Y por último. How old are you? How old are you? I'm 12. Ok, vamos a hacer una línea hacia el último cake con el número 12. Good job. So now we are going to see the story song. Vamos a ver the story song de esta parte del libro que está muy divertida. Vamos a verla juntos. Let me see. Ok, yes. Rose's birthday is today. Let's have a party, sing and play. Let's get balloons and bake a cake. How many candles will it take? Balloon cake party hat too. It's a party just for you. It's a party just for you. Birthday cake and candle too. It's a party just for you. Red and orange, purple and blue. Party hat and balloons for you. Up they go, up they go, up they go, way up high. Tie them down so they don't cry. Balloon cake party hat and blue. Balloon cake party hat too. It's a party just for you. Birthday cake and candles too. Birthday cake and candles too. It's a party just for you. It's a party just for you. It's a party just for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Flo. It is my birthday. How did you know? How did you know? Balloon cake party hat too. It's a party just for you. It's a party just for you. Birthday cake and candles too. It's a party just for you. Hey, I love this song. Me encanta. Esta canción está genial. Ok. So, ya habíamos escuchado el Balloon cake party hat too. It's a party just for you. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestros amigos los animales? Están preparando una party. ¿Para quién? Para Flo. Flo está cumpliendo años. ¿Quién es Flo? Let me see if I can show you Flo. Wait a second. Aquí está. Ella es Flo. Flo está cumpliendo años. So, le están preparando una birthday party. Y le están preparando todo. Al principio estaban diciendo. Hold on. Wait a second. Ok. Let's have a party. Sing and play. Let's get balloons and bake a cake. Preparan. Piensan en los preparativos. Dicen balloons and cake and candles. Ok. Y luego Flo canta. Balloons, cake, party hats too. It's a party just for you. I like it. De verdad, me gusta mucho. Y luego, ¿qué sucede? Veamos la segunda parte. ¿Qué pasa en la canción? Mira. Ok. Y nuestros amigos Leo y el elefante están preparando birthday cake. I'm sorry. Hats, party hats y balloons. Mira, están poniendo balloons de todos los colores. Aquí hay un balloon pink, un balloon blue, un balloon red. Ok. Y luego Flo vuelve a cantar. Y por último, nuestra amiga la cebra está preparando un birthday cake. ¿Cuántas candles le puso a su birthday cake? Veamos si podemos verlo. ¿Cuántas candles tiene ese birthday cake? ¿Cuántas candles? Four. Esa es la edad de Flo. Cuatro años tiene Flo. Ok. Y luego Flo entra en su party. Aquí están los balloons. Aquí están los party hats. Aquí está el birthday cake. Nuestro amigo el elefante le está regalando una doll. Y Flo está super happy. ¿Cómo dice Flo? Super happy porque es su birthday party. Ok. So, vamos a cantar el coro de la canción que es este. My birthday. How did you know? Con las bellas. Balloon cake party hat, too. Here's a pretty doll for you. Ok. Aquí viene. Listo. Balloon cake party hat, too. It's a party just for you. Birthday cake and candles, too. It's a party just for you. It's a party just for you. Oh, sí. Una vez más. Party just for you. Here's a pretty doll for you. Listo. Balloon cake party hat, too. It's a party just for you. Birthday cake and candles, too. It's a party just for you. Yeah. I love it. Me encanta esta canción. Ok. Vamos a ver ahora los elementos de la story song. Me voy a acercar un poquito para ver. Aquí está cuando los chicos estaban planificando. Estaban diciendo, oh, it's Flo's birthday. Es la fiesta de Flo. Vamos a prepararla, ok? Y aquí están mi amigo Leo y el elefante. ¿Qué están haciendo? ¿Qué preparan? Balloons. ¿Y qué más? Party hats. Ok. Y luego está mi amiga la cebra. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué le tocaba hacer? Yes. The cake and the candles. Muy bien. Y al final están todos en, ¿dónde están? En la party. Good job, you guys. Excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a la tarea de este día. Esto es la página número 29. Y vamos a colorear estos tres cakes que están aquí. Y vamos a repetir la frase que aprendimos para decir nuestra edad. How old are you? I'm four years old. Veamos, lo vamos a decir con este cake. How old are you? I'm five years old. Y por último con este otro cake. How old are you? I'm three years old. Ok, good job. Wow. Coloreamos, por favor. Y continuamos con la página número 30 que es la story song. Tenemos que ordenarla. Ya sabemos cómo hacer esto. Vamos a ordenar cada escena en el tren. Cuál es la primera y cuál es la segunda y cuál es la tercera. Tú sabrás. Yo no me acuerdo. Y acá abajo vamos a dibujar nuestra parte favorita. Mi parte favorita de la primera escena es cuando dicen la fecha del cumpleaños. El cumpleaños de flow que está aquí. Si la puedes ver, aquí está. Mira, el march twelve. Mi parte favorita de la segunda escena es el balloon pink que está inflando Leo. Mi parte favorita de la tercera escena son las four candles que tiene ese cake. Ok, entonces voy a dibujar ahí las four candles. Y mi parte favorita de la última escena es la cara contenta de flow en su party. Así vas a dibujar tu parte favorita de cada escena. Ok? So, it's time to say goodbye. We are going to sing goodbye song. Wait a second. Bye para luego. Bye. Oh, yeah, kids, it's time to say goodbye. Goodbye to you, goodbye to you, good bye to you, good bye to me. Goodbye, see you next time, everyone Goodbye, chicos Oh, what happened? Wait a second Goodbye, chicos de Kindle 5 We are going to see each other next class Bye